Ok, se viene la suma con mi compa Javier Rosa, ánimo Andamos al mil por millón, decía un viejón en la madrugada Compita no aguanto lo a gusto, ahorita ni el sueño me va a calabiada Porque ando bien loco y bien amanecido, de grado en tono, muy buenos corridos Muy bueno estaba el ambiente, los plebes bailaban en una palapa Por los radios murmuraban los puntos al cien, todos reportaban Había alegría y muy buena armonía, la noche llegaba y amanecía El hielo no se ocupaba para la azteca y para la bucana El frío era exagerado y solo con fogata bien se disipaba Había mujeres al por mayor, rolaba el perico de lo mejor Era una narco fiesta, todo muy privado y pocos invitados En un rancho chacaloso, allá en la sierra cerca a la frontera Pues era cumpleaños de un viejón que es gente nueva de Nuevo York Había gente del gobierno, bestiandes civiles y desarmados Perímetros a la redonda, estaban los puntos muy bien ubicados Hasta un presidente ahí se encontraba y con el viejón seguido brindada Se miraba el festejado, muy bien relajado y bestia de negro Portaba una super del once en oro bañada, bien adiamantada Cherokee del año muy bien equipada, aleguas lucía, tierra blindada Les voy a dar una pista para que se ubiquen a quien me refiero Tres números portan su clave, empieza con cero, termina con cero Si sumas el uno con el uno, te dará ese número que va en el medio A la sierra viejo Ahí quedó pariente en la suma Compa Lupe Borbón, Javier Rosa viejo Áñamo viejo, por pa' delante Bua Quería aconsejerlo todo, verán que sí me estresa Pues me gustó lo caro y hay que chingarle Es la manera Siempre de yo apenas empezaba la prepa Ahí conectaba mis primeras pues tenía cabeza A veces había feria y en otras nada Así se empieza Los arrancones, eso es lo que a mí me entera Ruge el motor, ese pitufo que bien quema El autódromo, ese es mi estilo Ruge el aumentado, escuchen este corrido Unas heladas pa' pasarla bien a gusto Suenan corridos Más clave R la disfruto Le chingo para tener lo mío Y los consejos de mi viejo nunca olvido Puro 03 Gang, la clave de Reman Con buenas amistades que siempre me acompañan Alexis bien pendiente, ese cabrón nunca me falla Siempre está pendiente en la situación Con el compagón, con el compagón y bien agradecido estoy El Juan siempre pendiente por si hay problemas Brinda su mano y yo también en las malas y buenas Mi santita siempre brinda protección Con mucho respeto en ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' alcalde saben que soy aguerrido En ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' alcalde saben que soy aguerrido Muy bueno con los que son mis amigos Mucho cuidado pa' que se pase de vivo Cada que puedo yo me pego en los ojos Una moreta con la que siempre disfruto La vida te cambia y eso es cierto Rogelio mentado en el barrio aquí lo veo Ahí le va a comprar Rogelio Ya quedó el corrido ya